Bueno, vamos a comenzar con la preparación de nuestro preparado de este día, nuestras papas rellenas empanizadas o empanizadas rellenas. Vamos a elaborar primero el relleno que consiste en utilizar carne molida, en este caso estoy utilizando carne molida de res. Si usted gusta de la carne molida de cerdo o de la carne molida de pollo, perfectamente la puede utilizar para esta preparación. Si gusta también elaborarla en forma de trocitos, puede también comprar el lomo entero, cocinarlo y colocarlo desmenuzado en forma de trocitos. En fin, el relleno puede variar en cuanto a su preparación y así, por supuesto, puede darle una variedad todos los días a los rellenitos deliciosos de sus papas rellenas. Es un preparado muy, muy sencillito y que sé que a todos les va a encantar en casa. Así que vamos a colocar súper margarinaísima. Recuerde que es la margarina que no se quema, que no tiene grasas trans y que le da un sabor deliciosísimo a sus preparaciones. Así que vamos a derretir la margarina. Subimos un poquito más la temperatura de nuestra estufa para ir salteando poco a poco los ingredientes de este sencillito relleno. Este relleno también lo puede utilizar para elaborar deliciosos pastelitos de carne, queda perfecto también. Y para que usted pueda rellenar pasteles de carne también, los pasteles que van horneados, también lo puede utilizar para una deliciosa pasta. En fin, le puede dar cantidad de usos a este rellenito muy, muy sabroso que vamos a elaborar siempre con el sabor exquisito de su marca Amiga Isima. Vamos a ir colocando los ajitos picados mientras se derrite la margarina. Vamos a agregar todos los ajitos para que se vayan salteando y desprendan ese aroma fabuloso del ajo. Derretimos muy bien, dejamos que se sofría o se cocine el ajito cuando empieza a soltar ese aroma fabuloso, ese olor muy, muy rico del ajo. Entonces empezamos a agregar los ingredientes, como en este caso la carne molida, como les hablaba anteriormente. Puede ser carne molida de res, que es la que comúnmente nosotros encontramos en los supermercados, o también puede encontrar la carne molida de cerdo, que hoy sí ya la tenemos un poquito más común en los supermercados de nuestras localidades. Vamos desprendiéndola. No se preocupe si quedan algunos grumitos, en este caso como es un relleno, no es una salsa de carne, pueden quedar, no es importante que quede completamente suelta nuestra carne. Vamos a irle dando sabor exquisito con nuestros fabulosos adobos de su marca Amiga Isima. Aquí tengo el adobo riquísimo con sabor a comino, que le da ese sabor muy, muy penetrante, muy exquisito a sus preparaciones. Recuerde que también usted puede elegir el adobo con ajo y cilantro, adobo con limón y pimienta, adobo con naranja agria, y le va a dar un resultado fabuloso a sus preparaciones. Así que agregamos el adobo, mezclamos muy bien. Muy importante, siempre que estamos en cocina, preparando nuestros alimentos, ir mezclando poco a poco. Me voy a ayudar de otro cucharoncito para que de esta forma sea más fácil ir mezclando los ingredientes. Mezclamos muy bien todo, ya de por sí va oliendo muy, muy exquisito. Tiene un aroma muy delicioso. Con solo agregar el ajito y el adobo con sabor a cominos, esta preparación queda sencilla, pero muy sabrosa. Recuerde que aquí en su programa tratamos de que las preparaciones sean muy sencillas, muy prácticas, pero muy exquisitas, y también que sean muy económicas, porque sabemos que no quiere afectar su presupuesto familiar, que quiere variar en cuanto al menú de su familia, pero sin invertir demasiado dinero en su hogar. Ahora vamos a agregar un puntito de pimienta, que también lo estaremos utilizando para la preparación de nuestras papas. Iremos agregando también orégano, tenemos hojitas de orégano. Les comentaba en programas anteriores que el orégano muchas veces las personas no saben el valor que tiene esta fabulosa hierba. La podemos encontrar en todos los jardines de nuestros hogares. Usted muchas veces no se da cuenta que tiene un arbusto fabuloso de orégano, puede bajar las hojitas y puede secarlas al sol. Y de esta forma tiene una de las hierbas más usadas en la cocina nacional e internacional, que le dan un sabor muy, pero muy delicioso a sus preparaciones. Así que seguimos mezclando. Vamos a ir agregando todos los ingredientes poco a poco y vamos a colocar por aquí para que usted vaya viendo que tengamos mejor visión de los ingredientes que vamos a utilizar para nuestros rellenos. Aquí tenemos una ollita en la cual vamos a ir agregando nuestro fabuloso aceiteísima, que lo tenemos por aquí. Recuerde que el aceiteísima es un aceite de girasol, un aceite muy liviano que lo puede utilizar con mucha confianza porque no es un aceite denso, no es un aceite pesado. Colocamos mucha cantidad, ya que como vamos a preparar un platillo frito, entonces necesitamos una cantidad grande de grasa o de aceite para freír muy bien nuestras papitas empanizadas de este día. Vamos mezclando. Huele delicioso también el orégano que hemos mezclado. Vamos a ir agregando el resto de los ingredientes que tenemos por aquí. Vamos a agregar una hojita de laurel. Esta es otra de las hierbas que muchas veces tememos a utilizarla en nuestras cocinas. El laurel tiene un olor muy delicioso, muy característico. Debe utilizarlo en pequeñas cantidades cuando se trate, como en este momento que solamente estamos utilizando media libra de carne o una libra. Tiene un olor o un sabor más bien, tiene un olor muy penetrante, por ello solamente utiliza en este caso una hojita. Le va a dar un sabor muy delicioso la preparación, pero es muy importante siempre tener en cuenta las cantidades de alimento o de carne, como en este caso que vamos a utilizarla. No exceda de la cantidad indicada porque el laurel tiene ese sabor muy sabroso, pero sí es bastante fuerte. Y si nosotros agregamos mucha cantidad de laurel, entonces nos puede quedar un sabor muy fuerte y también va a tener ese saborcito, así como decimos comúnmente, como un saborcito como a medicina. Y por supuesto no queremos eso en nuestras preparaciones, así que vamos a ir colocando ya los ingredientes que no necesitamos. Tenemos por aquí las zanahorias picadas. En este caso es un relleno que, como les indicaba anteriormente, usted lo puede utilizar para otras preparaciones. Puede agregar zanahoria picadita, como yo lo voy a hacer en este momento, puede rayarla también. También puede utilizar pitipoas o chícharos, puede agregarle, como decimos, maidulce, maidulce que viene enlatado. También puede agregar habichuelas cortaditas en trocitos. En fin, puede darle una variedad de gusto a su relleno. Le puede dar variedad de sabores deliciosos. En este caso yo solo estoy agregando zanahoria para que le dé una presentación muy atractiva y a la vez la zanahoria le va a dar un sabor dulce muy sabroso que va a contrastar con el quesillo y el puré de papas que tenemos elaborado ya previamente. Y tenemos también nuestro sofrito de su marca Amigadísima. Vamos a abrirlo porque tiene este dispositivo abre fácil, siempre y cuando, por supuesto, usted no tenga sus manitas húmedas como yo en este momento. Vamos a secarnos bien nuestros deditos porque los tenemos un poquito húmedos del vapor de la preparación. Utilizamos un sofrito de su marca Amigadísima para aproximadamente media libra de carne molida. Vamos a hacer un poquito de forcecita porque sí es un dispositivo definitivamente abre fácil, pero mis manitas todavía están un poquito húmedas. Así que ya rápidamente abrimos nuestro sobrecito y como observamos tiene trocitos de cebolla, chile, tomate que le dan ese sabor único y delicioso a nuestras preparaciones. Ya no tenemos que rallar o picar lo que es cebollita, lo que es chile, tomate, porque todo viene dentro de su sobrecito de sofrito de su marca Amigadísima. Mezclamos muy bien. No sé si les he contado que los sofritos y todas las preparaciones de pastas en base a tomates son elaboradas aquí en nuestra Bella Honduras. Todos los productos de Corporación Dinán son elaborados aquí en nuestra tierra y en el caso del sofrito, Corporación Dinán, que es de su marca Amigadísima, tiene unos lindos invernaderos en la bella ciudad colonial de Comayagua y ahí tiene todo lo que se refiere a las plantaciones de cebolla, chile, tomate, inmediatamente que se cosechan. Ahí mismo está la fábrica y es un producto fresco, un producto delicioso, nutritivo y que se elabora, por supuesto, en nuestra bella tierra con excelente calidad. Ya tenemos casi listo el relleno. Vamos mezclando muy bien. Bajamos la temperatura para que nuestra preparación se vaya cocinando poco a poco. Aquí lo dejamos a temperatura media y mientras tanto vamos a elaborar las papitas que tenemos por aquí. Ya las tenemos previamente cociditas y como usted observa, hemos elaborado un puré en el cual solamente hemos agregado margarina derretida, en lo que inmediatamente que las papitas están cocidas, que estén muy, muy calientes. Es importante que cuando preparamos un puré de papa, las papas estén muy calientes porque si las dejamos enfriar, después es muy, muy difícil. Nos quedan trocitos que no deseamos, por supuesto, queremos un puré de papa que nos quede suave. Es muy importante que lo hagamos en el momento en que usted saca sus papitas de la estufa, que están muy calientes, las escurren, inmediatamente con un machucador de frijoles, con una botella pesada, perfectamente se puede ayudar, de un tenedor también, un tenedor grande. De esta forma entonces presiona fuertemente las papitas, va agregando margarina, puede agregarla cuando están muy calientes, puede agregarla en trocitos y presionar fuertemente para que nos quede un puré de papas como este que tengo aquí. Y vamos a ir agregándole a nuestro puré pimienta, que también la hemos utilizado en la preparación del relleno. Agregamos pimienta, vamos a ir agregando también un poquito de cilantro, usted dirá cilantro en esta preparación, no, no, no queda muy bien. Vamos a agregar también un huevo que tenemos por aquí, vamos a agregar también a la masa o más bien al puré, un poquito de orégano si usted lo requiere también. Agregamos un huevo, puede ir batido previamente o si no directamente sobre la preparación. Y aquí tenemos dos cucharadas de queso parmesano que también le da un toquecito diferente, pero muy fabuloso a nuestro puré de papas que nos va a servir como base para nuestras riquísimas papitas empanizadas rellenas de este día. Así que vamos a checar cómo está ya el aceite, ya está listo. Apagamos el relleno. Y ya también está listo. Vamos a agregar por último lo que es cilantro o culantro fino picado, como se le dice en la parte central, en la costa sur. Cilantro de Castilla o culantro de Castilla. Es el mismo culantro fino o culantrillo, también como se le llama en algunas partes de aquí del norte, de la parte norte de nuestro país, que es la misma hierba fabulosa que le da un sabor exquisito a todos nuestros platillos en casa y que tiene un precio muy, muy accesible. Así que seguimos con la preparación de nuestro puré. Vamos a ir mezclando. Podemos ayudarnos de una cuchara, o si usted desea perfectamente lo puede hacer directamente con sus manitos. Vamos mezclando muy bien el puré con el huevo. En este caso la función del huevo es todavía unir más el puré de papa para que nos quede una consistencia firme y así puede ser moldeable al momento de preparar nuestras papitas. Lo que vamos a hacer es elaborar unas bolitas en las cuales vamos a ahuecarlas, por decirlas de esta forma comúnmente, como decimos, ahuecamos la bolita y allí introducimos el relleno, la cerramos nuevamente y luego vamos a colocarlas primero por harina y luego por el pan rallado empanizado que tenemos por aquí. Si usted desea puede agregarle un toquecito más de consomé de pollo y así vamos rápidamente a elaborar nuestras papitas deliciosas rellenas de este día. Ya casi está por completo incorporado el huevo. Luego vamos a ayudarnos, en este caso, de un platito donde vamos a ir colocando la harina y también vamos a colocar el pan rallado. Vamos a colocar por aquí la harinaísima, por supuesto, y vamos a colocar el pan molido o pan rallado. Si usted no encuentra pan molido o pan rallado, perfectamente puede tostar o puede hornear pancito normal que tenemos en casa. Cuando queda duro, inmediatamente con un rallador, perfectamente podemos rallar y aquí tenemos ya un pan molido instantáneo por si no lo encontramos en la pulpería o no lo encontramos en el supermercado. Vamos a ir tomando cantidades pequeñas o más bien grandes. Entonces, usted puede darle el tamaño e incluso la forma que usted desee. Vamos a moldearlas si se pega un poquito. Entonces, nos vamos a ayudar de un poquito de harina en nuestras manos y nos va a ayudar, no importa, en cocina después limpiamos. Vamos a hacer bolitas grandes. Vamos a ahuecarlas, como les decía anteriormente, y aquí mismo dentro vamos a colocar el relleno que tenemos listo. Vamos a dejar nuestra bolita, vamos a ir acercando el relleno de nuestra preparación. Vamos aquí a hacer espacio. Si en caso usted considera que ni aún harinándose las manos todavía se le pega el puré de papas, entonces puede agregar una o dos cucharadas de harinaísima en su preparación para que de esta forma quede todavía una consistencia de su puré más moldeable. Nos teníamos por aquí todavía un poquito de queso, no lo vamos a desperdiciar, lo agregamos. Vamos a ir acercando el relleno. Bueno, preferiblemente el relleno debe de estar ya fresco y por esto vamos a dejar que se nos enfríe un poquito. Vamos a apartar nuestro aceite que ya está bien caliente y mientras yo preparo mis bolitas, vamos a pausa comercial nuevamente con su marca amiga Isma. Gracias por ver el video.